Es un tema de interés humano. Está notificado si vendrá el secretario Durazo o el nuevo presidente a esta región en algún momento. Ayer vino a estar el candidato de Blanca y se tomó el presidente de la República. ¿Qué medicamentos se estaría manejando? El Instituto Nacional de Salud para la Bienestar es el que va a asegurar que no faltan los medicamentos para la población, que se respete el derecho a la salud, que se va a sustituir a lo que es el seguro popular. Pues bueno, una de las tres importantes que va a tener el Instituto Nacional de Salud para la Bienestar del Estado de Chihuahua es la inclusión de los hospitales en Juárez. Desde luego, en coordinación también con el gobierno del Estado, con el Issste, con el INSS, el gobernador ha planteado que no comparezca una operación de condominio de dichos hospitales. Pero ha estado muy pendiente de Juan Antonio Ferrer, que es el director nacional del Instituto Nacional de Salud para la Bienestar del Estado de Chihuahua. Si le ha mencionado a lo mejor, ¿qué cuadros de medicamentos se estarían manejando? ¿Serían las mismas que se manejan el tratamiento? ¿Se va a ampliar el cuadro de medicamentos? ¿Cómo va a estar aquí el ámbito? Pues que necesite la población. La población lo que necesita es salud. Si necesitan los medicamentos, el presidente ha asegurado que no van a tratar los medicamentos. Gracias. 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 Delegado, lo que mencionaba la titular de la Función Pública, que habría algunas investigaciones en contra suya, resultas irregularidades, algún comentario. Gracias. Bueno, lo que se me ha solicitado a mí, por parte del órgano interno de control de la Secretaría de Bienestar, del órgano donde depende la Secretaría de la Función Pública, se ha contestado. Sí. Básicamente, es la información sobre la plantilla laboral de la delegación, el servidor de la nación, y todos se han entregado. El cerramiento que ha habido es estar cerca del jugador de Ineputico, porque ya lo he dicho que esto es muy objetivo, ¿no? La gente tiene nombre, apellido, de las actas de nacimiento. Delegado, perdón. Las actas de nacimiento nos señalan, nos dicen quiénes son los padres, hasta los abuelos, cómo hay... Todo en orden. Todo en orden. Todo en orden. Ojalá y concluya esa parte de la denuncia pronto, y las demás que haya, pues estamos abiertos a contestarlas con toda la apertura. Qué bueno que necesitan estos mecanismos para que haya toda transparencia. Delegado. Apenas así muy, muy rápido porque algunos medios vamos llegando a su sentir sobre los hechos allá. Es que ya lo dije. Nos condenamos, condenamos estos abogichables, ellos estamos inundados. Al que sube de gente que no tiene escrupulos, que no tiene el mínimo respeto por la vida humana, por la vida de inocente. ¿Ataque directo o conclusión? Bueno, eso ya le corresponde a quien están investigando. Sí. Gracias. Gracias.